Estamos anunciando el momento del rey de Torrey de Álvaro. Quiero que todas las mujeres sonreras se acerquen y por supuesto también los hombres porque también hay una sorpresa para ellos. Muy bien. Voy a presentarles en este momento al único peronero oficial de la Dillán que en Chile. Ex-mogadista del grupo C4. En el momento suben el escenario, Vicky D y la compañía Ciota. Sigue. ¿Dónde está la mujer de Sofía? ¡Viva! 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 ¡Viva!